Bienvenida al undécimo día del reto 21, día 21 asanas. Espero que estéis haciendo la postura de los días anteriores y si no, pues ir practicándolas porque ganaréis toda esa fuerza física y mental, ¿vale? También estiraréis, en fin. Así que hoy nos toca la postura de la pirámide Opas Votanasana. Te voy a explicar cuáles son los beneficios. Pues, como en las últimas que hemos visto, energizas y ganas flexibilidad y fuerza en tus piernas, espalda, en los hombros, en los brazos y en los tobillos, ¿vale? También te ayuda a mejorar la digestión y tonificar los abdominales cuando estamos en la postura porque los contraemos y también ayuda a la escoliosis porque ayuda a mantener la espalda recta y a mejorar la postura, ¿vale? Eso sí, no lo hagáis si tenéis alguna dolencia de lo que es extrema de espalda, ¿vale? No hagáis la posición completa, sino que después te daré alguna modificación. Si tienes la presión arterial alta, no bajes la cabeza totalmente, sino que manténla pues a la altura más o menos de la cadera o por encima más bien de la cadera. Luego, si estás embarazada, tampoco hagas la posición total, sino que ya verás cómo la vamos a hacer, cogiendo unos bloques y eso sería. Entonces vamos a ir a su completa expresión. Para ello, ¿vale? En esta postura hay que mantener los brazos como en la posición de rezo detrás de la espalda, ¿vale? Yo aún no llego del todo. Habría que hacer así. Y se juntan las palmas de las manos detrás de la espalda, ¿vale? Aún no estoy muy cómoda, necesito mayor apertura en los brazos. Voy a intentarlo por vosotros. Entonces pondríamos una pierna mirando hacia adelante, la otra pierna la abrimos un poco y a los 45 grados. La espalda recta, todas las piernas estiradas. Vamos a poner nuestros brazos detrás de la espalda, abriendo bien el pecho, haciendo para ello una rotación de los hombros. Inhalamos aquí y al exhalar bajamos con la espalda completamente recta hacia abajo, hacia abajo. Y llevamos nuestra cabeza a la rodilla. Luego, para salir de esta postura, volveríamos lentamente hacia arriba. Cambiamos de lado. Inhalamos. Exhalamos. Y luego volvemos. Soltamos los brazos. Y volvemos. Para nuestra primera modificación vamos a coger unos bloques de yoga. También podéis usar unos bricks de leche, unas botellas o algo. Las vamos a colocar aquí. Nos colocamos. Ya no hacemos lo de los brazos, ¿vale? Bueno, primero ponemos aquí, abrimos los brazos y las piernas. Giramos ahora todo hacia adelante. Este pie completamente recto hacia allá y el otro abierto a 45 grados. Inhala, abre el pecho. Y al exhalar baja con la espalda hacia abajo, hacia abajo. Todo recto a la espalda, ¿vale? Ya lo notarás en los isquiotibiales y en el gemelo. Y esta es una posición increíble porque ayuda a esas personas que tienen poca flexibilidad. Así que ahora pondríamos nuestras manos en el bloque. Y la espalda la mantenemos estirada. Contra el abdomen. Y miramos hacia abajo. Esta postura es buena pues para, como he dicho antes, aquellos que tengan problemas en los hombros, lo pueden hacer las embarazadas también o incluso más arriba, que no oprima la barriga. Volveríamos. Voy a llevar los bloques. Y vamos hacia el otro lado. Inhalamos. Y al exhalar baja, baja con la espalda recta y manos en los bloques. Y luego volveríamos. Para la siguiente modificación, vamos a necesitar una pared. Yo voy a coger aquí una silla que sea alta. Entonces nos colocaríamos, acordados de cómo están alineados los pies, las dos caderas hacia adelante. Inhalamos. Y al exhalar bajamos poniendo las manos en nuestra pared. Si nada más que podemos bajar aquí, y aquí nos apoyamos, nos quedamos aquí. Si podemos bajar un poquito más, poniendo la mano en la pared. Y mantén la espalda estirada. Intenta que tus brazos estén abiertos hacia arriba y así también notarás esa apertura de hombros. Y si no, mantente también aquí. No pasa nada. Luego cambiaríamos de pierna. Inhala. Exhala. Agarrándote en la pared. El ejercicio va a ser el mismo ya que notamos todo ese estiramiento en la parte posterior de la pierna y en la espalda. La siguiente modificación va a ser para aquellas personas que tengan las piernas hiperextendidas o que les duele la rodilla. Entonces sería lo mismo en lo único en que hacemos una microflexión como hemos visto en otras posturas. En vez de tener la pierna de delante completamente estirada, la microdoblamos y después bajaríamos. Y luego haríamos lo mismo con el otro lado. Lo microdoblamos y bajamos. Y subimos. Y para la última modificación vamos a necesitar o un bloque de yoga o una manta o enrollamos la esterilla o un bote de garbanzas o lo que sea. Voy a coger yo ahora la manta. ¿Para qué va a ser? Para ponerla en el talón del pie de atrás. Nos colocamos. Inhalamos. Estiramos. Y al exhalar bajamos para abajo. Bajamos, bajamos, bajamos y hasta donde sea. Si nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. Contra el top doble, estira la espalda, mira hacia abajo. Espalda bien firme. Luego subiríamos. Cambiamos de pierna. Nunca hay que olvidar la otra pierna. Inhala. Y exhalamos, bajamos, bajamos, bajamos. Y aguantamos. Y volveríamos. Aquí terminaría nuestra postura de hoy. Coger la modificación que más os guste y que mejor os venga para vuestro cuerpo. Y poco a poco iréis notando esa mejoría. Acuérdate de tomarte una foto para ir viendo el avance porque ahora avance, créeme que ya avance. Lo que pasa es que es muy lento y gradual. Así que nos vemos mañana. Chau. 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 Chau.